El primer punto, Nahuel y el láser. Que sepan, pues Nahuel está muy arrepentido, él ya lo manifestó. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió, él lo sabe. Nosotros tenemos códigos y reglamentos internos y se va a hacer una sanción interna, como siempre ha sido, y como siempre lo hemos manifestado. Se me hace, ahora sí que una falta de respeto, el simple hecho que como una cuestión ética, después de 30 años que llevo en el medio, y también hacia la institución que se insinúe que nosotros sabíamos, conocíamos o estábamos detrás de esto.